Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a volver un poco, vamos a retomar un poco la apertura de sobres, que ya sé que es a la mayoría lo que más os gusta, así que vamos a retomar la colección de Megacraft de la temporada 21-22. Ya sabéis que tengo esta caja aquí enterita, esta caja de la que he cogido estos cinco sobres. Y bueno, pues vamos a abrir estos cinco sobres, pues no sé, buscando algunos jugadores de la Real Sociedad o de la Leti, o bueno, a ver si nos sale alguna joyita de esas de la liga que siempre viene bien. Algo ya nos ha salido, recuerdo yo creo que Messi ya nos ha salido en un par de Cromos diferentes, creo que me salió el básico y otro que era especial, pero bueno, oye, no están mal, esos cromos siempre vienen bien para hacer intercambios, así que bueno, vamos a ver si sacamos algo interesante de estos cinco sobrecitos, así que venga, vamos a ello. Bueno, la verdad es que tengo pendiente también, a ver si me paso por la librería y compro algunos sobres de la liga este, de esa segunda edición, porque abrimos unos cuantos sobres al principio cuando salió la colección y la verdad que la dejé ahí y la verdad que estoy con ganas de abrir de cromos o sobres de esa colección, porque hay todavía algunos de ADN de la liga, que hay algunos interesantes que no tengo y que me gustaría tener. Pero bueno, hoy lo que nos vamos a centrar es en Megacrack, la temporada de 2022, que tenía esa cajita, es de la primera edición, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Vale, vamos a ver, abrimos el sobrecito, y vamos a ver, la verdad que hace tiempo ya que no abrimos sobres de estos y no me acuerdo muy bien lo que tengo y lo que no tengo, pero bueno, vamos a ir viendo. El primero, Foych, del Villarreal, este la verdad que creo que si lo tengo y creo que es repetido, ya les recuento, pero creo que este es repetido. Savic, del Atlético de Madrid, pues este me suena que de esta temporada me suena a mí que no lo tenía, así que buena carta que sumamos a la colección. Savic. Velázquez, del Rayo Vallecano, bueno, usted no me suena, yo creo que lo vamos a dar como que no lo tengo. Pozo, del Rayo Vallecano también, no me suena tampoco. Antonio Sánchez, del Mallorca, no me suena tampoco, yo creo que tampoco lo tenía. Y Guas, del Valencia. Este ya tengo dudas, tengo dudas, bueno, venga, vamos a ver. Vamos a ir con el siguiente sobre. Vale, vamos a ver, aquí el sobrecito, bueno. Vamos a ver. Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano. Pues este no lo tengo, así que buen porterito que se viene para la canción de porteros, porque este no lo tenía, Dimitrievski. Vale. Bueno, Musa, el jugador americano, del Valencia. Ayer estuve viendo un poco el partido del Valencia y, bueno, la verdad que le vi cosas interesantes al jugador. Bueno, pues no lo teníamos tampoco, Musa. Cárdenas, portero del Levante, no lo tenía tampoco, así que otro porterito, ese viene para la colección de porteros. Esa colección que, bueno, que sí es verdad que tengo pendiente enseñaros y que yo creo que cuando acabemos con la serie de la caja top, quedan un par de capítulos, yo creo que puede que me vaya a la colección de porteros, para enseñarosla poquito a poco. Bueno, y sí, del Rayo Vallecano, tampoco me suena tenerlo. Dale Rodríguez, del Mallorca. No me suena tampoco. Y Capoe, del Villarreal, que este podría ser, podría ser que sí. Podría ser que sí. Vale. Vamos a dejarlo, como en duda, y vamos con el tercero de los sobrecitos. Bueno, vamos a ver. Aquí. Y dejamos aquí. Bueno. Vamos con el primero. Roberto Torres, de Osasura. Me suena tenerlo. Rulli, del Villarreal. No me suena tener, de Rulli de esta temporada. Bueno. Otro porterito. Hazard, del Real Madrid. Del Belga. Pues de esta temporada no me suena tampoco tener carta de Hazard, así que bien. Lozano, del Cádiz. Jugador que si recordáis, el año pasado, en los cromos de Adrenalin, bueno, pues me salió 40 veces. No, Lozano. Pero esta de Megacracks, pues yo creo que no la tenía. Así que bien. Luis Suárez, del Atlético de Madrid. Este yo creo que sí la tenía. Incluso me suena de haberla cambiado. Yo creo que sí. Luis Suárez, yo creo que sí es repetida. Y veo por aquí un rookie. Que es Miranda, del Betis. Rookie Evolution. No me suena, eh. No me suena. Vale. Vamos a dar como que no. Bueno. Un cuarto sobrecito. Bueno, en el momento solo un especial, eh. Tres sobrecimos abiertos y solo una carta especial. Bueno. Vamos a ver. Aleña, del Getafe. No me suena. Tenerlo, así que bien. En el momento yo creo que solo dos repetidos. El Chimiávila, o sea, suena. Tampoco me suena tenerlo. Griezmann, del Barcelona. Bueno, otro de esos jugadores que ha empezado la temporada con una camiseta, pero que ahora está jugando con otro equipo. Bueno, pues yo creo que no lo tenía, eh. Fekir, del Betis. Este estoy en duda, eh. Berenguer, del Atleti. Pues de este año, Berenguer, no tenía carta. Así que bien. El primer jugador del Atleti que nos sale. De la Real no nos ha salido ninguno. Y tenemos aquí un icono. Puñal de Osasuna. Bueno, pues este no lo tenía. Así que, bueno. Dos cartitas especiales. Un Rookie y un icono. Bueno, pues vamos con el último de los sobrecitos. De esta tanda de cinco sobres. Que estamos abriendo en el vídeo de hoy. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues vamos con el primero. Que es Barragán. Del Elche. No me suena tenerlo en... Como de esta temporada. Ruso. Del Mallorca. Creo que tampoco lo tenía. Corrella. Del Valencia. Creo que tampoco. El escudo del Getafe. Que creo que no lo tenía. Saúl. Del Atlético de Madrid. Bueno. Y Borja Sainz. Del Alavés. Que este sábado consiguió su primera victoria esta temporada. Al Alavés. Ya sabéis. Bueno. Pues... No lo tenía. Bueno. Pues eso es lo que ha dado de sí la apertura. De esos cinco sobres de Megagrad. De la temporada 21-22. Hemos abierto esos cinco sobres. Y bueno. Nos han salido. Yo creo. Por el recuento así a primera vista. Que solamente nos han salido dos repetidos. Creo que sí. Dos repetidos. Ya veremos. Habrá que hacer un recuento más exhaustivo. Pero bueno. Hemos sacado tres porteros. Dimitrescu. Rulli y Cárdenas. Que vienen muy bien para la colección de porteros. Y dos cartitas especiales. Ha sido el icono de la liga. Puñal de Osasura. Y el rookie. Miranda del Betis. Que creo que no lo tenía tampoco. Bueno. Pues no está mal. Teniendo en cuenta que solo creo que han salido dos repetidos. Pues ni tan mal. Pues bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Lo de siempre. Darle like. Intentaré. A ver si me pongo enseguida ya. Con esos capítulos que nos queda. De la serie de la caja top. Para terminarlo ya. Y que terminéis de ver. Que es lo que contiene esa caja. Donde guardo. Pues mis mejores cromos. Y nada. Como siempre. Si no estáis suscritos. Suscribiros. A ver si seguimos creciendo. Que vamos ahí poquito a poco. Y nada. Que nos vemos en unos días. Con alguna otra cosita. Venga. Hasta pronto.